Bienvenido al futuro, un nuevo enfoque en vídeo e intrusión. Ofreciendo seguridad, vídeo, protección y automatización en una solución inteligente. Axe Pro. Proporcionando un sistema de seguridad completo, que asegure lo que más importa, aportando tranquilidad y sin interrupciones. Con múltiples vías de comunicación y protocolos para la integración con terceros, se convierte en una solución flexible para hogares, tiendas y oficinas. La nueva tecnología TRI-X, especialmente desarrollada, ofrece una transmisión inalámbrica potente de largo alcance y muy rápida, con protocolos de radio altamente encriptados y seguros, previniendo cualquier intento de interrupción o interferencia de señal, manteniéndole seguro, conectado y con el control en todo momento. Al admitir actualizaciones inalámbricas, Axe Pro también mejora el nivel de servicio, permitiendo al instalador realizar actualizaciones en remoto, mantenimiento e incluso la posibilidad de agregar dispositivos al sistema. Es su sistema a su manera. Con la aplicación HIC Connect, los mandos a distancia o los llaveros MyFair podrá controlar lo que quiera y como quiera. HIC Connect, la supervisión del sistema, el armado y desarmado, la automatización del control, la comprobación de los sensores e incluso la recepción de notificaciones del sistema, son compatibles con una monitorización profesional para una protección 24 horas 7 días a la semana. Una revolucionaria tecnología de verificación por vídeo muestra con exactitud lo que está sucediendo, permitiendo tomar las medidas que más convengan en cada momento. El detector PIR con cámara inalámbrica integrada mantiene su privacidad y solo se activa cuando se arma el sistema. El sistema ofrece una serie de imágenes de cualquier activación para mostrar exactamente lo que está pasando a medida que sucede. El uso de CAM-X, un protocolo inalámbrico independiente para detectores PIR con cámaras inalámbricas integradas, junto con TRI-X, permite una transmisión simultánea de vídeo y mensajes de alarma de forma rápida y sin ninguna interferencia entre los canales. Con un buffer de vídeo incorporado de hasta 4 transmisiones simultáneas de cámara, AXPRO ofrece opciones sin precedentes, utilizando toda la gama de cámaras de HigVision, así como el detector PIR con cámara inalámbrica integrada para interiores, grabando la actividad y proporcionándosela al usuario o una receptora de alarma si se desea. AXPRO puede instalarse en casas, tiendas y otros entornos comerciales. El uso de repetidores hace que el sistema sea más flexible y capaz de cubrir áreas más grandes. La gestión de múltiples sitios es ya una realidad. Ya sea en entornos residenciales o comerciales, cada sistema se puede agregar a HigConnect visualizándolos y controlándolos desde un solo lugar. Seguridad, vídeo y automatización todo en un sistema ultramoderno, ofreciendo hoy la seguridad del futuro. Seguridad de HigVision. Intrusión y vídeo con un nuevo enfoque. ¡Gracias!